Hola, si ingresaste a esta página es porque estás interesada en el libro Los secretos de los jabones de glicerina, con el cual te convertirás en una experta en la elaboración de jabones artesanales en menos de 7 días, para que inicies tu propio negocio rentable en casa. Para esto no necesitas tener experiencia ni conocimientos previos. Con este libro aprenderás el paso a paso desde lo más básico hasta lo más avanzado. Para que elabores jabones totalmente naturales, con materiales muy económicos y fáciles de conseguir. Además, si adquieres el libro el día de hoy, recibirás de obsequio varios bonos adicionales y un 60% de descuento. Lee atentamente la información que se encuentra debajo de este video y adquiere tu libro ahora.